¡Traedme tres violinistas! Un viejo rey para su diversión tres cosas reclamó Pidió su pipa, pidió su bol y a tres violinistas llamó Un violín tenía cada uno que era bueno de verdad Y al rey ahora contento está con sus violinistas ya Y al rey ahora contento está con sus violinistas ya Y al rey ahora contento está con sus violinistas ya ¡Violinistas! ¡Tocad para mí! Un viejo rey para su diversión tres cosas reclamó Pidió su pipa, pidió su bol y a tres violinistas llamó Un violín tenía cada uno que era bueno de verdad Y al rey ahora contento está con sus violinistas ya Un viejo rey para su diversión tres cosas reclamó Pidió su pipa, pidió su bol y a tres violinistas llamó Un violín tenía cada uno que era bueno de verdad Y al rey ahora contento está con sus violinistas ya Tic toc, tic, tic toc, tic Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj La una marcó, la rata bajó Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj La dos marcó, la rata huyó Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj Las tres marcó, la rata escapó Hicoridicoridoc, tic toc, tic toc, tic Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj Las cuatro marcó, la rata corrió Hicoridicoridoc, hicoridicoridoc, la rata subió al reloj Las cinco marcó, la rata gritó Hicoridicoridoc, hicoridicoridoc, la rata subió al reloj Las seis marcó, la rata chilló Hicoridicoridoc, tic toc, tic toc, tic Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj Las siete marcó, ocho, nueve, diez, once Hicoridicoridoc, hicoridicoridoc, hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj Las dos se marcó, la rata partió Hicoridicoridoc, hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, se asustó, dijo el reloj Me temo que sí, me voy de aquí Hicoridicoridoc, tic toc, tic Tic toc, tic Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj La una marcó, la rata bajó, hicoridicoridoc Cinco monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Cuatro monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Tres monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Dos monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Un monito brincando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió Suban los monitos de nuevo a la cama María tenía un corderito, corderito, corderito La lana de ese corderito era blanca como la nieve Y a donde María fuera a ir, fuera a ir, fuera a ir Fuera a ir, a donde María fuera a ir El corderito iba también La hacía al colegio un día, al colegio un día, al colegio un día La hacía al colegio un día y eso no se podía Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños en el colegio Hizo a los niños reír y jugar Y a donde María saliera de allí Porque el corderito la quiere tanto La quiere tanto, la quiere tanto Porque el corderito la quiere tanto Los niños quieren preguntar Porque María lo quiere al también A él también, a él también Porque María lo quiere al también El maestro hijo a contestar Cabeza, hombro, rodilla y pies Rodilla y pies Cabeza, hombro, rodilla y pies Rodilla y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla y pies Rodilla y pies Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás Y pelo, y caderas, y mentón y cachetes Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón Y ojos y orejas, y boca y espinillas Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Y ojos y orejas y boca y caderas Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos Cabeza, hombre, rodilla y pies, rodilla y pies Cabeza, hombre, rodilla y pies, rodilla y pies Y yo, puse orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi bella dama Repáralo con mucho hierro, mucho hierro Repáralo con mucho hierro, mi bella dama El hierro se dobla y rompe, dobla y rompe, dobla y rompe El hierro se dobla y rompe, mi bella dama Repáralo con alfileres, alfileres, alfileres Repáralo con alfileres, mi bella dama Los alfileres se oxidan, se oxidan, se oxidan Los alfileres se oxidan, mi bella dama Repáralo con mucho pan, mucho pan, mucho pan Repáralo con mucho pan, mi bella dama Ese pan se va a caer, va a caer, va a caer, ese pan se va a caer, mi bella dama Repáralo con oro y plata, oro y plata Repáralo con oro y plata, mi bella dama Oro y plata yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo Oro y plata yo no tengo, mi bella dama Aquí tengo un prisionero, prisionero, prisionero Aquí tengo un prisionero, mi bella dama ¿Qué te hizo el prisionero? ¿Qué te hizo, qué te hizo, qué te hizo el prisionero? Mi bella dama Se ha robado mi reloj, lo robó, lo robó Se ha robado mi reloj, mi bella dama ¿Por cuánto lo liberaría? Liberaría, liberaría ¿Por cuánto lo liberaría? Mi bella dama Por cien libras lo libero, lo libero, lo libero Por cien libras lo libero, mi bella dama Las cien libras no tenemos, no tenemos, no tenemos Las cien libras no tenemos, mi bella dama Pues a la cárcel se irá, se irá, se irá A la cárcel se irá, mi bella dama Y un guardia le pondré, le pondré, le pondré Y un guardia le pondré, mi bella dama Y si el guardia tiene sueño, tiene sueño, tiene sueño Y si el guardia tiene sueño, mi bella dama Que se entretenga con una pipa, una pipa, una pipa Que se entretenga con una pipa, mi bella dama Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, déjame examinarla La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta, toc, toc, toc Vine a ver a la muñeca, la voy a examinar Y le dijo a Rebeca, tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla Volveré en la mañana, le dijo a la niña Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, estará perfectamente bien La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta, toc, toc, toc Vine a ver a la muñeca, la voy a examinar Y le dijo a Rebeca, tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla Volveré en la mañana, le dijo a la niña Somos las figuras, puedes vernos en todos lados Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en cualquier lado Yo tengo cuatro caritas Soy un cuadrado, muy cuadrado Soy un círculo, soy un círculo Y voy rodando, voy rodando Tengo solo un solo lado Yo soy un círculo y voy rodando Soy un triángulo, soy un triángulo Y yo tengo tres puntitas Solo tengo tres caritas Yo soy un triángulo, un triángulo Somos las figuras, nos puedes ver en todas partes Soy un rectángulo, un rectángulo Y soy más largo que el cuadrado Yo también tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Y en el cielo estoy muy lejos Cinco brazos tengo yo Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, un corazón Yo soy curvo e inteligente Soy una figura hermosa Soy un corazón, un corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy radiante y muy brillante Soy un diamante, un diamante Nosotros somos las figuras Puedes vernos en todas partes Nosotros somos las figuras Cinco patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo cuatro patitos volvieron a nadar Cuatro patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo tres patitos volvieron a nadar Tres patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo dos patitos volvieron a nadar Dos patitos salieron a nadar Fueron a un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y solo un patito volvieron a nadar Un patito salió a nadar Un patito salió a nadar Fue un lejano y hermoso lugar La madre pato dijo cuac, cuac, cuac Y los cinco patitos volvieron a nadar ¿Escuchaste acerca de la araña? La mini araña Wincy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La mini araña Wincy de nuevo se subió La mini araña Wincy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La mini araña Wincy de nuevo se subió La mini araña Wincy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La mini araña Wincy de nuevo se subió El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía pollitos Con Pío Pío aquí, con Pío Pío allá Pío aquí, Pío allá, todos lados Pío Pío El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía perritos Con Pío Pío aquí, con Pío Pío allá Pío aquí, Pío allá, todos lados Pío Pío El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja había caballos Y en su granja había caballos Y en su granja había caballos Con Pío aquí, con Pío aquí, con Pío allá, todos lados 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 El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía paticos Con un cuac, cuac aquí, con un cuac, cuac allá Cuaca aquí, cuac allá, todos lados cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-I-O Uno, dos, amarro el zapato Tres, cuatro, ¿quién abrirá? Cinco, seis, recojo los palos Siete, ocho, bien ordenados Nueve, diez, gallina de campo Once, doce, cavar y cavar Trece, catorce, me toca cenar Quince, dieciséis, a cocinar Diecisiete, dieciocho, pronto va a estar Diecinueve, veinte Habrá que esperar Uno, dos, amarro el zapato Tres, cuatro, ¿quién abrirá? Cinco, seis, recojo los palos Siete, ocho, bien ordenados Nueve, diez, gallina de campo Once, doce, cavar y cavar Trece, catorce, me toca cenar Quince, dieciséis, a cocinar Diecisiete, dieciocho, pronto va a estar Diecinueve, veinte Habrá que esperar Lluvia, 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 vete ya Otro día, otro día volverás Este niño va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, 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 vete ya Otro día volverás Este niño va a jugar Lluvia, 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 vete ya Lluvia, 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 vete ya Otro día volverás Que mi mami va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, 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 vete ya Otro día volverás Que mi hermano va a jugar Otro día volverás Lluvia, 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 vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, 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 vete ya Otro día volverás Que mi hermana va a jugar Lluvia, 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 vete ya Lluvia, 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 vete ya Otro día volverás El bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás La familia va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Caminando por la calle Por la calle, por la calle Un buen amigo encontré Hola, hola, hola Riga, riga, yig, yig Y nos vamos, y nos vamos Y nos vamos Riga, riga, yig, yig Y nos vamos Hola, hola, hola Aplaudimos y pisamos Y pisamos, y pisamos Aplaudimos y pisamos Hola, hola, hola Saltamos alto y bajamos Y bajamos, y bajamos, saltamos alto y bajamos, hola, hola, hola Rega, rega, yik, yik, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Rega, rega, yik, yik, y nos vamos, hola, hola, hola Subimos al tren y lo hicimos sonar, lo hicimos sonar, lo hicimos sonar Subimos al tren y lo hicimos sonar Hola, hola, hola Bese a mamá y abrase a papá Abrase a papá, abrase a papá Bese a mamá y abrase a papá Hola, hola, hola Riga, riga, jik, jik y nos vamos Y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, jik, jik y nos vamos Hola, hola, hola Tres gatitos perdieron sus guantes Y empezaron a llorar Oh, mamita, los lindos guantes No vamos a encontrar Perdieron los guantes Es todo un desastre Y no comerán pastel Miau, 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 miau No comeremos pastel Tres gatitos hallaron sus guantes Y empezaron a gritar Oh, mamita, los lindos guantes Pudimos encontrar Hallaron los guantes Adiós al desastre Podrán comer pastel Miau, 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 miau Podremos comer pastel Tres gatitos usando los guantes Comieron el pastel Oh, mamita, los lindos guantes Tuvimos que manchar Mancharon los guantes Es todo un desastre Los van a tener que lavar Miau, 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 miau Los tendremos que lavar Tres gatitos lavaron sus guantes Y los pusieron a secar Oh, mamita, los lindos guantes Acabamos de lavar Lavaron los guantes ¡Qué buenos gatitos! Por aquí huele a ratón Miau, 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 miau Parece que huele a ratón Todos tú van al bus Las ruedas del bus Rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del bus Rodando van Por toda la ciudad Los limpiadores del bus hacen swish, 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 swish Los limpiadores del bus hacen swish, swish, swish por toda la ciudad La gente en el bus va bla, 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 bla La gente en el bus va bla, 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 por toda la ciudad La corneta del bus suena pi-pi-pi, pi-pi-pi, pi-pi-pi La corneta del bus suena pi-pi-pi por toda la ciudad Los bebés en el bus van gua-gua-gua, gua-gua-gua, gua-gua-gua Los bebés en el bus van gua-gua-gua por toda la ciudad Las mamis en el bus van ch-ch-ch, ch-ch-ch, ch-ch-ch Las mamis en el bus van por toda la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad